Este es el Decreto Supremo 4650 del 5 de enero de 2022. Este decreto nos habla de la declaratoria, es decir, que esta gestión 2022 se declara año de la revolución cultural para la despatriarcalización por una vida libre de violencia contra las mujeres. Además, en su artículo 3 nos hace una definición de despatriarcalización, que dice que es el proceso histórico, político y cultural al camino individual y colectivo, orientado a generar un cambio en la forma de pensar y actuar frente a las opresiones coloniales, capitalistas, neoliberales sobre mujeres, hombres y la madre tierra. Pero, ¿qué tiene que ver las opresiones coloniales, las opresiones capitalistas, las opresiones neoliberales? En cualquier sistema de gobierno o sistema social, se tiene que trabajar la igualdad y la equidad de género, respetar el derecho del hombre y de la mujer, o subsanar, sanar, o corregir aquellos males de opresión, de dominio, de poder o subordinación que hayan tenido los hombres sobre las mujeres. Se tendría que corregir en cualquier sistema. No es solamente hablar de estos tres sistemas. Además, nos dice que es un proceso histórico, político y cultural, al camino individual. Si yo trabajo lo que es la equidad e igualdad de género, de igual manera voy a poder llegar al camino individual y colectivo, para que nosotros nos podamos llevar bien entre el hombre y la mujer. Sin estar mencionando de que el sistema colonial es malo, porque trabajaban en un sistema patriarcalista. Lo que tenemos que hacer es hacer que se comprenda de que se tiene que luchar para lograr la igualdad y la equidad de género. Y este decreto debería reflejar eso. Pero no refleja esa situación, sino más bien que parece un decreto para poder luchar contra el sistema colonial, contra el sistema capitalista y contra el sistema neoliberal, disfrazado con tintes de violencia hacia la mujer. Y eso no puede ser. Y bueno, pues, como es todo un decreto, seguramente se va a hacer cumplimiento. Este decreto también presenta acciones. Acciones de reflexión, socialización y acción despatriarcalizadora. Aquí la despatriarcalización ya saben que está dentro de la descolonización. Entonces la descolonización es una ideología política que lleva el gobierno y que también está suscrito en la Constitución Política del Estado, que de por sí ya nos genera una lucha ideológica. Bueno, pues ahí tenemos la formación sobre estos temas de la violencia contra las mujeres, impulsar actividades culturales, artísticas, hablar sobre el enfoque despatriarcalizador, que es una teoría extensa, realizar campañas de comunicación. Y esas son las actividades que se van a realizar durante toda la gestión. Pero además nos menciona de que esta frase tiene que estar en los papeles membretados del gobierno central y sus instituciones afiliadas. Eso es lo que dice. Pero bueno, ustedes vean al reflexionar, al realizar actividades, de que no exista un manejo ideológico relacionado a la descolonización, a la colonización, a las opresiones coloniales, capitalistas neoliberales, sino que se pueda buscar de la manera más adecuada la lucha de la igualdad y la equidad de género. Eso es en el fondo de lo que se tendría que trabajar.